Te cuento que ya salió la edición número 26 de la revista Estilo Pro Te vas a encontrar con una nota central de una casa ubicada en las yungas Con la mejor arquitectura y el diseño Además como siempre las mejores obras alrededor del mundo No te lo podes perder, lo podes encontrar en los kioscos más conocidos de la ciudad Te cuento que en Lely ya llegó la última colección de Karo Cuores Si querés saber con qué te vas a encontrar Ya podés pasar por Galeria La Gran Vía Local 18 y disfrutar del informe Karo Cuores es sin duda la marca de lencería más importante de nuestro país Y el Lely, ubicado en Galeria La Gran Vía Local 18 Pasa a encontrar sus colecciones Glam, Candy Color y Crochet en liquidación Ya sabes, no dejes de pasar esta oportunidad de la marca líder en lencería Llegate por Lely y aprovecha los descuentos que tiene para vos ¡Suscríbete al canal! Cirque te ofrece todo en un solo lugar, podes disfrutar del deporte y la actividad física con los mejores profesionales que te van a brindar clases innovadoras. Para más información te podes llamar por Vascare 407 en Yerbabuena.